Hola, ¿qué tal? Soy Ana María Pérez Martínez, Anina Masana, del Proyecto de Educación para la Salud Postura Sana en el Conservatorio de Gijón, en Asturias, España. La verdad es que yo tendría que estar en el Congreso presencial, pero me va a resultar imposible participar. Así que he dicho, bueno, pues mando un vídeo y que me incluyan en el Congreso virtual. Lo importante es poder compartir nuestra experiencia desde el Conservatorio con este proyecto tan importante que a una música y salud, higiene postural, higiene mental para poder hacer nuestra labor de una forma más efectiva posible. Son 10 años haciendo este proyecto y el vídeo que paso a continuación a mostraros es un resumen de esos 10 años y de nuestra experiencia. Cualquier tipo de colaboración, cualquier tipo de duda o pregunta que queréis hacerme, estoy dispuesta a través de las redes, a través del Congreso. Mi lema es mucha música y mucha salud y eso es lo que os deseo a todos vosotros. Estoy encantada de poder participar en este congreso tan importante y que ha tenido tan buena acogida por parte de los docentes. Hay muchos docentes haciendo muy buena labor en el mundo. Muchas gracias a todos. Nos vemos. El Proyecto de Educación para la Salud Postura Sana se desarrolla en el Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón. Este vídeo resume sus 8 primeros años de vida, aunque este curso celebra su décimo aniversario. 10 años sembrando salud y música. ¿Que cómo lo hemos hecho? Visitando colegios de nuestra ciudad para enseñar la forma correcta de usar esas pesadas mochilas. Acercando los instrumentos musicales al alumnado de infantil, primaria y secundaria y demostrando que cualquier objeto sirve para hacer música. Detrás de todo ello, muchos trámites y papeleos, de todos modos, merece la pena el esfuerzo. Hemos logrado que sientan su principal instrumento, su cuerpo, que conecten con su respiración y que incorporen el instrumento musical de forma más saludable. Hemos abierto la participación a las familias y al profesorado de esos centros, trabajando en equipo con ellos y con profesionales de referencia en diferentes materias. Sacando la música a la calle, llenando teatros y centros culturales, abriendo de par en par las puertas de nuestro centro. Hemos abierto la música y a la calle, llenando teatros y centros culturales, abriendo la temida ansiedad escénica, la trabajamos en el concierto de carnaval, en el que participa alumnado y profesorado, todos disfrazados, claro, y que además es un evento aliado cada año con una causa solidaria. Como solidaria es también la carrera a la vuelta al concert. Tampoco podemos olvidarnos de las jornadas de salud, los talleres de hipopresivos aplicados a las artes escénicas, la posibilidad de probar los instrumentos, los conciertos didácticos y familiares, talleres de alimentación saludable, meditación, claqué. Y también tenemos una herramienta que se nos ha vuelto imprescindible. Las redes sociales, que nos ayudan a compartir nuestras experiencias y descubrimientos y a lograr que todas nuestras acciones lleguen mucho más lejos. Todo esto ha sido posible con el compromiso de alumnado. Y un gran equipo de paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!